Agua que corre, que sangra también Tierra de origen, su dueño ya no es Cielos quebrados, la mancha en tu piel Hay agonías de sueños de ayer Miro tus ojos, perdido en mi sien Almas que llevan la marca del rey Todo es dinero comprado por cien Esto no es tuyo, soy dueño otra vez Dios del mar, que come tus entrañas Que roba miles de almas Que sangra tu ciudad Dios del mar, que es dueño del destino Que vendió este camino sin paz Agua que corre, que sangra también 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 Agua que corre, que sangra también